Sí, porque ha habido muchas circunstancias, no solo ya el planteamiento inicial con alguna novedad, sino el devenir de los acontecimientos, sobre todo las lesiones hoy, han condicionado mucho el sistema, pero siempre con una victoria es más agradable, ¿no? Pues hoy sobre todo llama la atención, lo hemos reflejado en esa línea amarilla, en ese rectángulo, que el Betis ha jugado muy junto, no ha dejado apenas espacio, eso ha beneficiado mucho que tras los errores que ha comentado el propio míster, hubiese siempre algún jugador bético cercano, porque en la salida de balón hemos tenido muchísimos problemas. Un sistema de un 1-5-4-1 en los primeros minutos, que luego con la lesión de Barragán, entra guardado en el terreno de juego, pasando Francis al lateral diestro, algo que ya lo ha hecho el jugador mexicano, no tanto de carrilero, porque tenía la ayuda de Canales, pero sí manteniendo esa concentración tan fundamental ante un rival como el Valladolid, que no ha cesado de centrar los balones desde los costados. Otro cambio en la segunda parte, sale Lainez por lesión y entra Joaquín Sánchez. Joaquín en principio en la derecha, pasa luego a la izquierda, siendo Canales el futbolista que ocupe el carril conjuntamente con Francis. Y el último cambio, este ya de orden táctico, entra Sidney y se retira Sergio León, pasando el Betis a jugar con dos falsos nueve. El movimiento táctico consiste en adelantar a Javi García para mantener esa defensa de cinco, pero con un equilibrio táctico en el centro del campo. Y esta novedad, jugar con dos futbolistas que no son delanteros puros, porque son falsos nueve en realidad, dos medias puntas con mucha libertad, ha generado los espacios, ha posibilitado las dudas en los rivales para que en el último gol, como luego veremos, aparezca esta asociación. Canales por la derecha, Joaquín por la izquierda. En resumidas cuentas, un Betis muy sólido, un Betis muy eficaz, un Betis que no ha consentido que el rival se meta en ningún momento en el encuentro y que, insisto mucho, ha mantenido las líneas muy juntas, no ha cedido ni un metro, un paralelismo con el partido que vimos aquí contra el Atlético de Madrid. Fíjate que hablábamos en la previa del falso nueve, hoy hasta dos en esos minutos finales. Sí, es un condicionante y además yo creo que muy efectivo, porque el Betis tiene que adaptarse a lo que le demandan los encuentros y sobre todo los rivales. Sergio ha apostado por reforzar las bandas, el Betis ha apostado por generar dudas en la defensa rival. Dos falsos nueve en este caso, dos delanteros, dos futbolistas media punta versátiles, otro media punta, Joaquín, que ve puerta, Isidro, son los Celso, Canales, Joaquín. Cuando un patrón se repite, no es casualidad, es constancia y trabajo.